Oye el maranguero Oye dame malanga, no puedo jamás Mira que hambre me da, dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Que si no puedo jamás Oye que hambre me da, dame malanga mamá Mira quiero malanga No sé lo que hacer Mira que hambre me da, dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer No sé yo la malanga Quiero malanga La malanga para comer La malanga Por la malanga La malanga La malanga La malanga oye que viene radio comienzo muero ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no me trates así Caballero, caballero, caballero Pero que va, tú no me engañas No, 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 no me trates así Tú no me engañas, tú no me engañas Me teman los ni pies No, 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 no me trates así La libertad, lo disco 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 La libertad ¡Gracias! 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 Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra linda cámara, que me dio mi lobo Oye, esa negra santa cámara, que me dio mi lobo Lo más que me gusta es la comida que ella cocina Lo más que me gusta es la café que ella me cuela Pero que mira, lo más que me gusta es la comida que ella cocina Este es lo más que me gusta es la café que ella me cuela ¡Ay! 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 Esa negra linda cámara, que me dio mi lobo Oye, esa negra santa cámara, que me dio mi lobo ¡Qué querido, mandenga! ¡Qué querido, mandenga! Que yo lo traigo sabroso pa' para acá ¡Qué querido, mandenga! ¡Qué querido, mandenga! ¡Eh! Me cuela, me cuela, me cuela, me cuela, me cuela café Y esa negrita también me da café ¡Qué querido, mandenga! ¡Qué querido, mandenga! ¡Eh! Para huarachar, para huarachar Que le traigo sabrosa, 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 mandenga ¡Qué querido, mandenga! ¡Qué querido, mandenga! ¡Eh! Me lo guardo la rumba, te llaman, te llaman Y yo te invito a guardar ¡Qué querido, mandenga! ¡Qué querido, mandenga! ¡Qué querido, mandenga! ¡Eh! Albolete, con ritmo, albolete, con sen, 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 sen ¡Qué querido, mandenga! ¡Qué querido, mandenga! ¡Qué querido, mandenga! ¡Oye, el hombre de la barba! ¡Mandenga, Erick! ¡Qué querido, mandenga! ¡Mandenga, Erick! ¡Mandenga, Erick! ¡Mandenga, Erick! Llévalo 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 Y por eso me estoy yo marchando muy lejos de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Nada de ti, de ti, de ti, yo no quiero nada de mujer Nada de ti, tengo otro amancito que me hace feliz Nada de ti, yo no quiero tus cariños ya Nada de ti, ni ese regadito que guardas ahí Nada de ti, búscate a otro y te deseo felicidad Nada de ti, porque contigo no quiero estar Nada de ti Nada de ti, te deseo felicidad Nada de ti, te deseo felicidad Nada de ti, te deseo felicidad No, 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 no quiero yo Nada de ti, porque me hiciste sufrir y te burlaste de mí Nada de ti, bandolera, traicionera mujer Nada de ti, nada de ti, nada de ti, tú estás fuera Nada de ti, nada de ti, por eso de ti yo me fui, bandolera Nada de ti, y ahora en el monte me encuentro feliz sin ti Nada de ti, no necesito, no necesito nada Nada de ti, nada de ti Nada de ti, tranquila, tranquila y déjame a mí Nada de ti, sigue tu rumbo sin bruna, mapa y sin fin Nada de ti Nada de ti, nada de ti Nada de ti, tengo, 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 tengo tu amorcito mamita Nada de ti, nada de ti, nada de ti Nada de ti, quiero que sepa que de ti, la carincha no necesita Nada de ti, que bandolera, traicionera Nada de ti, no quiero saber de ti Nada de ti Nada de ti, nada de ti, nada de ti, nada de ti ¡Vaya como un zuno! 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 ¡Café! ¡Vaya como un zuno! ¡Café! ¡Vaya como un zuno! 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 ¡Café! ¡Vaya como un zuno! 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 Espíritu. La rumba que te conviene, la rumba que retumba, que te rompe el corazón No quiero que te conviene, óyelo, óyelo, óyelo La rumba que te conviene, óyelo La rumba que te conviene, óyelo La rumba que te conviene, óyelo, óyelo La rumba que te conviene, óyelo La rumba que te conviene, óyelo, óyelo La rumba que te conviene, óyelo, óyelo, óyelo Hay cabecina pa' mi lleno Oye lo que te conviene Cuando te dice, te dice yo Oye lo que te conviene El gran roxo Las costa castigar Las costas sekueras Estar menos un 멋 Los bloc Gracias.